Alfredo Adame parecía haber encontrado el amor verdadero con Susan Quintana, a quien conoció a través de Facebook, y tan solo unas semanas después de conocerse decidieron vivir juntos, pues ambos aseguraban que eran el uno para el otro y el amor de sus vidas. Sin embargo, la relación fracasó tan solo dos meses después, pues hubo malentendidos entre ellos y hasta Susan terminó por contar a los medios de comunicación que el actor lo tenía muy chiquito, entre otras intimidades. Tras la declaración de Susan, se desató un escándalo y Alfredo Adame terminó aceptando que su virilidad estaba pequeña, pues publicó unas imágenes con las que pretendían extorsionarlo. Sin embargo, parece que la vida le volvió a sonreír al actor, pero no en el ámbito del amor, sino del trabajo, pues hoy dio una nueva noticia, y es que será parte de una obra llamada Soltero, Casado, Viudo y Divorciado, en la que compartirá créditos al lado de Ramiro Fumachoni y Manuel Landetta, bajo la producción de Alejandro Merina. Respecto a la obra, Alfredo Adame comentó lo siguiente. Todo mundo sabe mi historia, que me divorcié e intenté una relación con Susan Quintana, quien se ha dedicado a hablar de mi miembro viril, así que creo que puedo aportar mucho a la obra, pero siempre diciendo la verdad sobre mis experiencias. Es un hecho que con esta obra los seguidores de Alfredo Adame podrán ver una nueva faceta del actor, además de que él prometió ser muy sincero y dar lo mejor de sí. ¿Qué opinas, con información de TV Notas y Twitter anímate a comentar? Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!